enrique guzmán acaparó la atención mediática tras emitir una serie de comentarios desafortunados en una conferencia de prensa en la que fue cuestionado sobre el presunto abuso a una menor el cantante enfureció por la pregunta del reportero y comentó de una forma sarcástica me gustaría mucho conocer la foto porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta cabe señalar que este rumor comenzó cuando el ex public relacionista emilio morales ex manager de silvia pasquel reveló que existe un vídeo en el que supuestamente el papá de alejandra guzmán agredió a una menor quien sería la hija mayor de su ex nuera mayela laguna tú tienes conocimiento de esa fotografía la conoces la has visto la pregunta es tiene usted conocimiento de esta foto yo no debido a estos comentarios enrique ocupó su cuenta de x antes twitter para hacerle frente al escándalo así lo señaló parece que mi ironía para contestar preguntas estúpidas no es tan eficaz hace unas horas enrique guzmán subió un vídeo en su cuenta de instagram para aclarar la situación en la que está envuelto el cantante aseguró que desde hace mucho tiempo varios medios de comunicación lo han atacado y han hecho acusaciones falsas en su contra así lo dijo estas declaraciones las voy a leer cometer errores y no equivocarme para que no se malinterprete lo que voy a decir yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas yo nunca he tocado en mi vida a una menor ni siquiera me ha pasado por la cabeza nunca lo haría pero el constante acoso de la prensa sobre ese tema es intolerable y me hace pensar que alguien con alguna intención que no tiene nada de bueno lo está haciendo adrede quiero decir que todas esas acusaciones en mi contra no tienen ninguna prueba no hay forma no hay un vídeo no hay no hay un recuerdo no hay una niña diciendo a mí me tocó es decir la parte terrible es en la que se me acuse de tocar a una menor de edad que no es posible en la conferencia de prensa que hice ayer en el auditorio nacional me volvieron a preguntar de un vídeo sobre el supuesto abuso y respondí con sarcasmo entonces ya con ya molesto y y en el último momento en el que yo me retiraba insistió una mujer que estaba ahí sentada que había un vídeo y yo quisiera verlo y quisiera que lo vieran ustedes y quisiéramos compartirlo todos pero yo no he visto nunca ese vídeo del que habla la mujer de algún modo de alguna manera me sacó el tapón me hizo de sacar los pies de quitar los pies del suelo y entonces decir de repente cosas que no debo decir o no debía decir en ese momento o en ese modo no hay forma de que alguien pueda probar con un vídeo que yo haya tocado a alguien alguna menor en alguna vez en mi vida y tengo muchos años quiero decirles que nunca en mi vida he tocado a una menor de edad nunca he tocado a una niña con intenciones sucias y ofrezco una disculpa a todos todos los que se sintieron ofendidos por ese comentario espero que no haber herido a nadie espero que si alguien alguna vez piensa que soy así pues que llegue con las pruebas de la mano las pruebas de la mano son las lo más inteligente de todo mientras tanto les digo que sigo siendo el mismo señor que conocieron ustedes cuando yo tenía 14 años cuando empecé a tratar y me voy a morir también siendo el mismo señor que ven ustedes en este momento discúlpenme todos por si hay alguna ofensa por si fue dicho de un modo que no debía haber usado yo gracias y no volveré a hablar más de este asunto no 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 no